¡Con sabor para todos! ¡Ánimo! La cubana baila Como mi negrota que se mueve Ahora todos van a ver Suavecito, mi negra, suavecito Mueve los abrosos pero no te agaches mucho Suavecito, mi negra, suavecito No te agaches mucho porque te puedes caer ¡Báilala! ¡Báilala! ¡Québra la cola! Esta negra mía no se mide para bailar con la banda Cuando da la media vuelta se le ven los pies y hasta la espalda La negra Tomása ni la güera Salomé se mueven tanto Mover la cintura como mi negra ahora todos van a ver Suavecito, mi negra, suavecito Mueve los abrosos pero no te agaches mucho Suavecito, mi negra, suavecito No te agaches mucho porque te puedes caer Suavecito, mi negra, suavecito Suavecito, mi negra, suavecito Mueve los abrosos pero no te agaches mucho Suavecito, mi negra, suavecito No te agaches mucho porque te puedes caer No te agaches mucho porque te puedes caer Suavecito, mi negra, suavecito No te agaches mucho porque te puedes caer Suavecito, mi negra, suavecito